¡Luis Hernández, el arriesgado! Yo también, ¿eh? Hola, soy Luis Hernández, mejor conocido como Luigi. Vengo de Dallas, Texas y soy equilibrista. Yo me enamoré del arte circense desde los nueve años y ahora me especializo en el equilibrio sobre la barra de un trapecio. En mi presentación en el show me balanceé en una barra de trapecio a ocho metros de altura. Yo quería subir a Don Cheto al trapecio, pero le dio miedo. ¿Qué tiene Don Cheto? Me revolvió la panza. Esta noche subiré el grado de dificultad al doble. Así que agárrense de sus asientos y no se me vayan a caer. No puede ser. 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 You will suck the life out of me. You will suck the life out of me.